B-Business. A ver, prácticamente, de qué necesitaba, él llamó a esta persona su asesor, es que es un asesor de YouTube ahora, o sea, ya tiene un asesor por el crecimiento que está teniendo, efectivamente, o sea, y todas estas cosas que les estamos diciendo, nosotros nos estamos adelantando un poquito, porque las van a ver ustedes, te van a decir que busques que la gente crea comunidad, que comparta, que se involucre más directamente, que haga su club de fans y todo eso, pues nos estamos adelantando un poquito, pero sí, efectivamente, la academia de YouTube está ahí disponible para todos ustedes que quieran, desde el momento cero, desde que abren su cuenta, pueden acceder a los contenidos de la academia de YouTube, claro, que cuando vas creciendo, YouTube te da muchísimo más, y más, y más, y más, y más apoyo, es obvio, en cierta manera, digo, si abres tu canal de YouTube, subes dos, tres videos y abandonas como la gran mayoría lo hace, pues no tiene caso que YouTube esté desgastándose, por eso tiene la información fija en internet, ¿no? Ah, ahorita están preguntando aquí en el chat de YouTube si esta llamada que te hace YouTube, las oficinas de YouTube, las hacen en español o las hacen en inglés, pregunta a Patriz Omega, y están contestando, sí, lo que, lo que no debemos de perder de mente es que Google, que es la empresa donde están muchísimas otras cosas, incluidas YouTube, es un monstruo, es una de las tres empresas más, más grandes del mundo, este, no sé si es la número uno, o está Apple y luego Google, o Google y luego Apple, está por ahí, ahí se van brincando una y la otra, una y la otra, ¿no? O sea, y tienen gente, como nos está comentando Moni, de maquillaje fácil y más, tienen gente que habla español, que habla inglés, que habla hindú, que habla chino, que habla, dependiendo de dónde se están generando los contenidos, te hablan en tu idioma, porque ellos saben perfectamente si tus contenidos son en español, si tus contenidos son en inglés, si tus contenidos son en francés, italiano, portugués, coreano, ellos saben perfectamente, y cuando te hacen la llamada, obviamente, te están, ya saben todo de ti, si lo estás tomando en serio, si te estás preparando, si estás aplicando lo que te dicen, si tienes todos tus datos llenos, si ya estás, este, eh, dado de alta y confirmada tu cuenta, si tienes todos los banners en las medidas que debían de ser, si, si resalta tu nombre, todo eso ya lo analizaron, por eso te están llamando, o sea, no crean que nada más es así mágico de que, hola, ¿qué tal? ¿hablo con Juan Pérez? Sí, él habla. Ah, déjenme ver los videos de su canal, espérenme en la línea, o sea, no, no se trata, nada de eso, ya saben prácticamente todo lo que haces, incluso, para los que no lo sepan, Google, este, rastrea muchísimas cosas que haces tú, cuando te conectas, desde qué computadora te conectas, qué navegador utilizas, qué, qué, quién es tu proveedor de servicios de internet, este, en fin, un montonal de información que nosotros ni nos enteramos, pero simplemente por conectarnos, automáticamente Google, este, pues se lleva toda esa información, así que no solamente saben sobre tu canal, sino también también saben sobre tus comportamientos, un ejemplo, saben que hablando en tu cocina, sube videos en la madrugada, sí, sí lo saben, o sea, a ese nivel está, está, de tu conocimiento de tu canal Google, y te hablan el idioma en el que tú estás haciendo tus contenidos, sí, cierto.